La suegra de Edwin Luna manda fuerte mensaje al cantante de la tracalosa y le dice, si no tuvieras plata le darías asco. Bienvenidos a Espectacular Show TV. Edwin Luna y Kimberly Flores se casaron este 28 de julio en medio de polémicas, ya que ahora la madre de Kimberly, la señora Becky Colomani, en una entrevista para la revista TV Notas, ha asegurado que Kimberly es una mala mujer y que solo está con el ex de Almacero por dinero. La señora Becky comentó lo siguiente, Ella no te quiere, se ha metido con hombres por dinero. Más adelante y sin pelos en la lengua, agregó, a ella no le gustan los enanos, refiriéndose al tamaño de Edwin Luna. Está contigo por ambición, si no tuvieras plata le darías asco, agregó Colombani. Pero no se han quedado ahí las cosas, ya que el mero día de su boda, la ahora suegra de Edwin Luna, publicó un video en sus redes sociales, quien aseguró lo siguiente. Nadie creía que existe la mamá de Kimberly Flores o yo. Este, estoy un poco triste porque se me ha señalado como mala madre sin saber la verdad. Bueno, ante todo quiero pedirle gracias a mi Dios por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Primero pedirle mucha disculpas a Almacero, que hace tiempo lo he querido decir. De parte de mi familia, de parte mía, que no somos responsables de las actitudes de Kimberly. Ella hizo una vida feliz a través de la infelicidad, no solo suya, señor Acero, sino también de la mía, de mi familia. Ella, porque ella no tiene corazón, ella no tiene corazón, ella no, ella piensa solo en ella, siempre ha pensado en ella, desde que era niña, ella se confundió en una rival mía. Ella, ella no es auténtica, ella no es auténtica, no señor, no es auténtica. Hay muchas cosas que me hacen sentir como estoy. Mucha gente me comunica. Ay, también quiero pedirle mucho perdón a México, amo a México. Tengo muchas amigas de México, mi cuñada es de México, la esposa de mi hermano, Otto Colombani. Este, no se vale, no se vale ser feliz y arrastrar una familia que nunca ha tenido nada que en estos problemas sea. O sea, ella se cree como es una diosa y ella unía a gente pobre. Ella la unía a la gente pobre. Ella no quiere a la gente pobre. Pero si ella nació en una caja de cartón y yo le di lo que yo le podía dar y la gente dice que no, ¿Cuántas mujeres no se han venido de su país para acá a explotarse, a morirse, para poder darle algo a sus hijos y que no sean lo que uno fue? ¿Cuántas? No se vale. Ahora yo no le di nada, ahora yo no soy su madre. Siempre me ha retado. Siempre. Y no saben cuánto, pero... Si quieren saber más, suscríbanse en mi canal y pondré muchos videos más y mucha, la verdad, detrás de la mentira. Cuídense, Dios los bendiga. Muy pronto estaré subiendo otro video para que sepan mucho más, pero muchísimo más de lo que es Kimberly Flores. Chao. Por este medio les voy a decir a mis seguidores que a pesar que no me conocen me han sabido comprender lo que yo estoy pasando. Tal vez estoy con lentes porque he pasado muy mala noche, demasiado mala y no quiero que me vean porque estoy con unas ojeras que yo ni he dormido. ¿Ok? Perdón. Pero seguiré hablando. Créanme que seguiré hablando mucho. Suscríbanse a mi canal Becky Colombani y les estaré informando muchas más cosas. ¿Ok? De mi verdad a través de la mentira. Chao, chao. Hola. Para la gente que piensa de si no me invito a... ¿Qué tal? ¿A qué iba? Si dicen que yo soy ambiciosa como me están escribiendo si dicen todo eso, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui? Y ella me iba a dar todo. O sea, iba a tener todo porque no fui. Si yo soy ambiciosa y de ahí no voy a decir. Me voy a poner un vestido carecísimo, todo. Yo soy la mamá. Pero ¿sabes por qué no fui? Entiendan. No soy ambiciosa. Sino porque voy a ir a un show, a un circo. Me dicen que usted va haciendo un show y un circo que soy ambiciosa. Así de veras. No, señoras. Están muy equivocadas. Ustedes no entienden ni conocen nada de ella. O sea, me dicen que ¿por qué yo no me callo y todo eso? ¿Para qué? Fue a callar de algo cuando ella me retó. Ella me retó a mí. Me dijo que yo no era nadie. Que no no le podía decir nada. Que mejor lejos. Porque siempre me ha odiado. Porque ella nunca ha perdonado pues que no se parece completamente a mí. La gente cuando salíamos decía son idénticas pero no sacó tu nariz, no sacó tu pelo. O sea, cosas así. Y también porque yo era muy respetada y sigo siendo respetada en mi país porque yo soy una mujer muy humilde. He ayudado a mucha gente. Cuando era niña yo ayudaba a mucha gente. Ahora ellas son hombres. Unos me dan las gracias otros me ignoran pero no me importa. No me importa se lo dejo a Dios porque sabe que es verdad. A ver no tengo nada porque todo lo he regalado a la gente pobre. Porque lo único que uno se lleva es la gracia de un corazoncito lindo de un niño y que te diga Dios te bendiga. Eso es lo único que te lleva cuando te mueres. No la casa, no la fama, no nada. Sé humilde. Si a la gente le molesta a mí no me interesa ya basta. Basta de que me insulten de que me ofendan de que quieran hacer algo para mí que no puedan entender que no puedan esperar nada que crean ellos de que yo estoy haciéndome de alguna fama. No. Simplemente que porque ella me arrastró diciendo que no existe su madre porque tal vez le da vergüenza. a mí nunca me dio vergüenza cuando yo me iba de Estados Unidos para allá y teniendo yo un carrazo Mercedes Benz ya he tenido todo. Nunca he hecho de promoción y andar poniendo tengo esto tengo lo otro ¿para qué? Yo voy con cuatro maletas a mi casa y regreso con unas sandalias del mercado porque todo lo regalo todo. no soy mala madre simplemente estoy haciéndole bajar a una paloma negra y no le digo que otra cosa ella no me quitó a mí ningún hombre que quede bien claro ella no me quitó ningún hombre a mí le digo paloma negra porque es paloma negra tiene negro todo su corazón y ha volado pero con cosas negras sucias no por amor a Dios no por nada sino por lo que ella o por lo que ella cree realmente ella no cree en Dios ella dice habla de Dios vergüenza debería dar y va a una iglesia y pidiéndole a Dios no ella no cree en Dios señores no y no voy a callarme entienden no lo voy a hacer y lo voy a seguir hablando y si quiere seguir viendo pues sígueme y ya chao ahora te pregunto a ti ¿crees que la señora Colombani hace bien hacer este tipo de comentarios y de alguna manera pues manchar la imagen de su propia hija y de su yerno si es así dale me gusta al video o si por el contrario realmente crees que no debería estar realizando estas declaraciones ya que son familia y sus problemas los tienen que resolver en privado dale no me gusta al video realmente me gustaría saber tu opinión y dinos ¿qué piensas de esta noticia? queremos saber tu opinión si te gustó este video no olvides darnos un like suscríbete a nuestro canal y es bien importante activar la campana de notificación para que estés informado de las noticias del mundo del espectáculo no olvides no olvides no olvides de la campana